Gracias, así es. Nuevamente nos encontramos en el sector Vistal Valle, en el Centro Educativo Gregorio Luperón, donde ya hace unos minutos que cerró sus puertas, muchas personas que se nos acercaron, nos comunicaron, que se quedaron sin votar debido a que llegaron ya un poquito tarde, el centro a las 5 en punto cerró sus puertas, ya el que votó, ya votó el que no se quedó sin votar, lamentablemente, este proceso electoral cerraba a las 5 de la tarde, desde las 7 de la mañana, algunos centros que nosotros recorrimos empezaron un poquito más tarde, como fue el caso del Politécnico Vicente Aquilino Santos, que comenzó el proceso electoral a las 8 de la mañana, y así sucesivamente. Otros empezaron a las 7 en punto, algunos más tarde. Entonces, en este momento ya las puertas están cerradas, el corteo inició ya formalmente, muchas personas, como dije, repito, se quedaron sin ejercer su derecho al voto, porque llegaron tarde por algunas otras complicaciones. Lo importante es que muchas personas pudieron sufragar en este centro educativo Gregorio Lupero. Vamos a ver si podemos hablar con algunas personas que están apostadas por aquí, para ver qué nos pueden decir del proceso. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Usted pudo votar? Sí, gracias a Dios. ¿Cómo fue el proceso? El proceso se dio excelentemente bien, gracias a Dios, y a la paz de San Francisco de Macorí, esperándole que nos sentimos bien agradecidos de cómo fueron los votos, ya que esperábamos algo desastroso, pero el pueblo dominicano ha respondido como ha querido ser. Gracias. ¿Y usted pudo votar? Sí, sí, se votó bien, y al mismo tiempo hubo un inconveniente según la compra de cédula que siempre aparece aquí en Vita del Valle, pero esperamos que sea un éxito, que fue un éxito de estas votaciones. Muchas gracias. ¿Y usted pudo votar? Claro que sí. Muy bueno, muy satisfecha nos encontramos. ¿Todos? Muy fáciles. Claro que sí, todos los jueces. ¿Y usted pudo votar? Sí, pude votar, pero en este centro se hizo un abuso de compra de votos de parte de la fuerza del pueblo. Aquí estuvo el señor Moya, el dueño de la ferretería Moya, se trancó en una casa, y ahí se mantuvo comprando la conciencia del pobre. Quiso, pero tratamos de evitarlo. Pero sí se hizo en este centro, pero la voluntad del pueblo se impone sobre todo esos tipos de recursos, porque la conciencia y el ciudadano ha tomado conciencia de qué es lo que le conviene al pueblo. Y al pueblo lo que le conviene es un buen alcalde como Alec Díaz. Y así se hizo aquí, y la gran mayoría de votantes fueron para Alec. Ahí está, desde el corte electoral de aquí, algunos muy inconformes por la compra de votos, otros muy satisfechos por la facilidad de hacer su votación. Así que eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Nosotros continuaremos el recorrido en esta epitransmisión especial con tu voto, tu voz, Telenor. Gracias, gracias a Iliana. Ya vieron ustedes ahí también denuncia de parte del sector oficialista. Vimos representantes del alcalde, el exalcalde Alex Díaz, denunciando ahí la compra de votos por parte de uno que otro dirigente de la fuerza del pueblo. Eso no es común, porque normalmente siempre se culpa a los que están en el gobierno, al oficialista, de hacer las compras que básicamente son los que manejan los recursos.